Hola a todos, Claudia Pagan aquí con DC United. Esta semana estamos hablando con Yameel Azad. Gracias por enviarnos tu pregunta. Vamos a hablar con Yameel un momento, pero quiero decirle primero que vamos a coger preguntas también en vivo. Si está en Facebook, si está en Twitter, déjanos tu pregunta y vamos a empezar. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está durante este tiempo? ¿Qué tú estás haciendo? Bien, acá encerrado en el departamento. Como verás, sin pelo. Así que, nada, tranquilo. Si no pueden ver, Yameel se dio un recorte en mismo. Sí, así quedó, lamentablemente. Bueno, tenemos una pregunta para ustedes. Vamos a empezar. ¿Estás listo? Vamos, a ver qué sale. Vale, vamos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo te mantienes ocupado mientras todo esto está pasando? ¿Te estás dando recorte? ¿Qué más estás haciendo? Bueno, la verdad, paso mucho tiempo ahí en el sillón tratando de ver alguna película, serie, cuando me play. Quizás en la tarde o en la mañana a veces cuando tenemos ejercicios que hacer para entrenar, lo hago y ya después hacer cosas de la casa, pero tampoco hay mucho para hacer. Sí, claro. ¿Qué serie estás viendo ahora? Y no, me terminé varias. Terminé la de Elite. Ozark también la estaba viendo, que también la terminé. Pero, nada, ahora estoy en busca de una nueva. Sí, sí, sí. Bueno, durante este tiempo, ¿cuánto extraña a tu familia en Argentina? Bastante, bastante, la verdad. Si bien uno la extraña en el día a día de estar solo, pero esto es una situación nueva para mí y para todos. Es raro estar encerrado sin poder hacer nada, sin poder salir y la verdad que ahí es cuando más se siente, ¿no? La falta de la familia. Que están, pero no están físicamente. Sí. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo se siente el primer gol que se grabó en Audi Field? Entonces, tú anotaste el primer gol en Audi Field y también anotaste el primer gol para Atlanta United. Entonces, ¿cómo se siente hacer todo eso? Bien, yo creo que es algo que van a quedar en la historia, pero en el momento uno no se da cuenta, ¿no? Me pasó en Atlanta, también me pasó como dijiste vos acá. Tuve la suerte y la oportunidad de marcar los dos primeros goles de uno en la historia de la MLS y otro en el nuevo estadio. Y yo creo que son momentos que van a quedar y con el paso del tiempo se van a recordar mucho más, ¿no? Pero la verdad que es algo muy lindo. Y bien rápido, tenemos el video aquí, Soquiero. I want us to play the video that we have real quick of your first goal at Audi Field. A ver. O'Neal Fisher, O'Neal Fisher, it's denied by DeJong, takes a favorable DC United ricochet, Stieber. This is a solid goal at Audi Field. Oh, it's in the net. It's in the net. It is in the net. Yabil Asad, he scored the first goal of the season. And now he scored the first goal at Audi Field. La emoción que tuvimos en Audi Field. Ah, sé que te acabo de preguntar, pero las emociones que tú tenías, ¿cómo se sentía? Sí, sí, yo creo que fue algo hermoso y que me va a quedar para siempre. No sé si me gustó más el gol o salir corriendo al córner a festejar y que venga a abrazar a Rooney, que estaba en el banco. Imagínate, la verdad que fue una noche hermosa. Si bien tuve la posibilidad de anotar un gol, yo creo que el segundo gol también de ese partido fue un gol fantástico. Jugamos todos, aún todos pedimos toques y creo que lo hizo Paul. Así que, nada, fue una noche muy linda que la voy a recordar. Y bueno, la siguiente pregunta es, what has been your favorite goal in your career? So, ¿qué ha sido tu gol favorito? Sí, bueno, el que hizo acá en Audi es un gol muy lindo, ¿no? Simbólico. El de Atlanta también, el primero. Si bien no fue un gol tan lindo como el del Audi, pero también significó hacer el primer gol y quedar en la historia. Por lo menos en ese pedacito de historia. La verdad que en los pocos goles que tengo, eso me gustaron. Y ese gol, ¿cómo se sintió anotar el gol contra Miami? El segundo juego ya condiciona de que regresaste y anotaste un gol. ¿Cómo se sintió eso? Bueno, la verdad que ese fue un gol especial. Especial porque lo deseaba. Venía de pasar un año bastante difícil en lo personal. Y volver a jugar de titular y poder convertir. Y después, más tarde, ganar el partido. Se sintió hermoso, fabuloso. Lo extrañaba mucho. Y bueno, por suerte pude meter el penal. Qué bueno. Ahora, pregunta, la siguiente pregunta. ¿Cuándo supiste que ibas a ser un jugador profesional? ¿Cuándo supe que iba a ser un jugador profesional? Mirá, es una buena pregunta. No sé cuándo iba a ser un jugador profesional, pero siempre quise ser un jugador profesional. Siempre quise ser un jugador de fútbol, vivir de esto. Y la verdad que también un poco me ayudó crecer en una familia futbolera. Tenía a mi papá el ejemplo más cercano de cómo era el día a día, cómo se vivía, lo que era el fútbol. Y la verdad que es algo que me encanta y me apasiona. Y ahora, porque tu papá jugó futbol, ¿verdad? Así es. Sí, además de tu papá, ¿quién es tu jugador favorito cuando estabas creciendo? ¿Cuándo estabas creciendo? Y hay muchos jugadores. Se me viene a la mente Xavi, Iniesta, volantes así con llegada al gol. Hay muchísimos casos de futbolistas que me gustan. Pero si me vienen uno, si te tengo que decir uno ahora que se me venga a la mente, sin duda y dudas, Xavi, Iniesta, es uno de esos dos. Me encantan. Me encantan. Y ahora vamos a preguntarte una pregunta que no son de fútbol. So, la primera es, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Toy Story, sin lugar a dudas. Creo que es una película que la pude ver muchas veces y no me canso. Eso, imagínate ahora con el tiempo, ahora creo que Pixar sacó una película sobre su historia y también ya la vi, así que su historia es... ¿Cuál Toy Story? ¿Una, dos, tres o cuatro? Yo creo que es difícil, pero la uno, también la dos, están todas buenas, están todas buenas. La saga completa me gusta. ¿Ya la has visto toda entre este tiempo o todavía no la has visto? No, no, no. No, no porque cada semana te van sacando una temporada nueva de cada serie, así que no tengo tiempo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu cadáver favorita? ¿Qué dulce te gusta más? Me encantan los chocolates, creo que el Snickers, el M&M, el helado, son cosas, son debilidades, diría yo. ¿Tú dijiste helado? Helado, sí. Pero eso es dulce. Eso es dulce. Eso es dulce, sí. Aparte, para mí el helado es el postrear en cualquier época del año, ¿no? En cualquier momento. Si hace frío, si hace calor, no importa, estás comiendo helado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu cosa favorita que hacer más que jugar fútbol? Además de fútbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? No, me gusta pasar tiempo con, lógicamente ahora no puedo, pero pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. La verdad que me gusta mucho estar en la casa, haciendo algo o haciendo nada, pero me gusta estar en la casa y la verdad que disfruto eso. Ahora, si me preguntás, ¿qué me gustaría hacer si no fuera futbolista o esa era la pregunta? Dímelo, yo creo que no sabes la respuesta de eso también. No, qué sé yo, no sé, vinculado al deporte seguro, no sé, tenista, quizás cantante también, no es vinculado, pero me gustaría. ¿Cantante? Y canto muy mal, pero me gustaría. ¿Pero de qué? ¿Salsa, merengue, reggaetón? ¿Qué sería? Sí, más para el lado de reggaetón, ¿viste? ¿Reggaetón? Sí, sí. Nada, la verdad que me gustaría, sí. Creo que se debe sentir algo muy lindo, ¿no? Salir a un lugar y que toda la gente vaya a escuchar tu música, a verte a vos cantar. La verdad que debe ser algo muy bueno, pero yo creo que no se compara con el fútbol. Hacer un gol. Como en 5 o 10 años, cuando sea, vamos a ver ya mío ya cantando reggaetón. Te estoy esperando para eso. Y ahora te voy a platicar después de la cuarentena. Bueno, ¿qué ha sido tu momento favorito en DC United? ¿Cuál ha sido mi momento favorito? Bueno, el primer gol en el Audifix yo creo que fue un lindo momento, como te dije. Tuve la posibilidad de marcar en el primer partido, salir corriendo al córner y abrazarme con Rooney y después ganar el partido. La verdad que es una gran noche. Encima estaba mi hermana acá en el estadio, así que ese es uno de los mejores momentos. ¿Y dijiste tu hermana que estaba en el estadio ahí? Sí, sí, estaba acá. ¿Ustedes son gemelos o no? No somos gemelos, pero bastante parecidos. Porque yo he visto fotos y yo, espérate, se ven como gemelos. Bueno, la pregunta que tengo ahora es, none other than our favorite guy, Rory. So Rory pregunta, ¿de dónde viene la expresión toro? Toro, y viene a mí de chiquito, mi papá siempre me decía tanque o toro, torito, y bueno, de tanto se ve, de tanto que me lo dijo, me quedó y ya después lo empecé a usar para amigos, conocidos, cercanos. Pero bueno, viene de ahí, de mi papá que siempre me llamaba tanque o toro. Y los jugadores en el equipo, ¿te llaman toro? También. Ahora sí, ya me dicen toro, torito, ya se hizo una costumbre, la pudo. ¿Prefieres eso o prefieres gemelos? ¿Qué prefieres? No, me da lo mismo, me da lo mismo, la verdad. Toro, torito, está bien. Bueno, ¿cuál es tu parte favorita del estadio de DC United? ¿Te gusta, te gusta, te gusta, me ven, tú sabes, el fan section, o cuando, cuando tú entras en la cancha, o cuando tú entras en Audicio, que es la cosa que más te encanta del estadio. No, me gusta que es un estadio de fútbol, es un estadio cerrado, es chico, pero es cerrado, es compacto. La verdad que es un estadio muy lindo y el lugar favorito del estadio es el estuario. Yo creo que es un estuario muy lindo, muy bueno, muy cómodo, donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo todos los días y la verdad que elijo eso. Bueno. ¿Cuál es su restaurante favorito en Washington, DC? Uh, hay varios, hay varios, pero... Dino, dino, ¿cuánto? Hay, bueno, está Magianos, está Mia's Kitchen, ¿cuál otro? Fui a uno hace poco también con los chicos que se llamaba Filomena, también me gustó mucho, así que esos son más o menos mis favoritos. ¿Qué tipo de comida es tu favorita? Y la italiana es una de mis favoritas, sí, milanesa, con fideos, cuando se puede, la verdad me gusta comer. Qué rico, ahora me está entrando la hambre, ahora que estamos a tiempo de cena me está entrando la, no sé por qué yo pensaba que esa era la pregunta mejor para terminar esto, pero... Claro, para vos empezás el horario de la cena, yo estaría pensando, no sé, en alguna merienda o algo. Ok, pues tengo que preguntar, ¿estás cocinando más ahora que estás en casa? Y ahora me estoy animando un poco más, si bien durante el año, como ya pasó en el 2018, cocinaba porque vivo solo con mi perro, pero ahora con la cuarentena tampoco tengo la excusa de salir y volver un poco más tarde y cansado del club, así que me estoy soltando un poquito más, inventando, probando ahí en la cocina. Sí, y ahora tengo que preguntar, porque yo quiero saber, porque yo acabo de terminar la serie Casa de Papel, ¿la han visto? Sí. ¿Viste Season 4? No, todavía no lo han visto. Sí, sí, la vi, la vi, la vi. La vi, la terminaste, no quiero decir nada, porque no sé si hay gente que están viendo ahora y no quiero decir si alguien se muere o no, o sea, no voy a decir nada, pero... Quería saber, porque me encanta esa serie. Ah, ¿te gusta? Sí, sí, y terminé Elite, y después empecé con Casa de Papel, la acababa de terminar ahí, y estaba llorando, pero no quiero decir nada para la gente que todavía no ha visto. No, no, la verdad que está muy buena, yo creo que vino bien para esta cuarentena, que se estrenen películas, músicas, series, lo que sea, para entretener un poco a la gente, y la verdad que la Casa de Papel, Elite, como te dije, Ozark, son muy buenas, o son por lo menos de mis favoritos. Sí, 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 bueno, no creo que tenemos, dame a ver si tenemos una pregunta, pero si no, pues creo que ya, ya terminamos. Sí, sí. Tenemos uno, no tenemos preguntas, pero tenemos comentarios que te voy a decir, ya, en Facebook, Susana dice, vamos Yamil Azad, tenemos Brian que dice, buenísimo. Tenemos Emerson que dice, la banda del distrito, dale a SAI, queremos la copa. Sí, bueno, es algo que deseamos todos, por lo menos yo en lo personal, desde el primer año que vine acá, es el primer objetivo, para mí el único, es lograr algún título con el DC, yo creo que a nivel de plantel estamos muy bien, el equipo, hablando por todo el grupo en sí, es un grupo competitivo, hay mucha competencia interna, y para mí es uno de los mejores grupos que hay a lo largo de los últimos años, por esto que te digo, hay mucha competitividad, y eso es muy bueno, ¿no? Porque uno sabe que no se puede relajar, porque el compañero quizás se está entrenando a la paro, mejor. Sí, 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 me encanta, y también, yo sé que con todo está pasando, claro, tenemos que estar en la casa, pero de verdad, me encanta el equipo que tenemos este año, y estoy, voy a estar contenta cuando podemos empezar todo, porque el equipo que tenemos, y los latinos que tenemos en este equipo este año, ustedes son un grupo que tienen, tú sabes, el chemistry on the field, pero también off the field. Sí, sí, yo creo que, como te dije, es un grupo muy bueno, muy unido, y que está tirando siempre para el mismo lado, sería fantástico poder lograr algo a nivel colectivo, ¿no? Como decís vos, o como decía este señor, una copa, un título con el DC, sería lo que todos queremos, y bueno, vamos a estar trabajando en eso, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, y se pueda volver toda la normalidad, volveremos con las mismas ganas o más para lograr eso. Sí, claro. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy, y cuídate con el pelo, tengo que ver como con un B, ¿vas a tener pelo hasta acá o vas a tener curtito de nuevo? Eso vamos a ver. Vamos a ver, quizás pasado mañana o mañana meto algo acá en la cabeza, así que... Sí, ahora te la pintas, a lo mejor es un poco rubio, rojo, vamos a ver lo que pase. Vamos a ver qué sale de esa peluquería. Bueno, muchas gracias, mi amigo, que las visteis. Gracias a vos, un saludo para todos. Gracias. 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 Vale. Gracias. Lo quevateis.